Las extracurculares son tan importantes para este colegio que no las cobramos y los niños desde primero hasta once pueden entrar a dos actividades, sea una actividad deportiva o sea una actividad lúdica. Tenemos todos los deportes tradicionales, fútbol, básquet, vólibol, a eso le sumamos gimnasia olímpica y atletismo y tenemos muchas actividades también para bachillerato como el club de medios, como el club de política, tenemos cooking, tenemos ajedrez, tenemos muchas actividades que año a año las renovamos para que los niños tengan muchas opciones y se puedan quedar a una actividad que les va a permitir desarrollar habilidades particulares y habilidades blandas y socioemocionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!